¡Aleluya! 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 Tomás, ¿tú crees porque me ha visto? Dice el Señor. Dichosos lo que creen sin haberme visto. ¡Aleluya! 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 Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él le contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y le dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métele en mi costado y no siga dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me ha visto, dichosos lo que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Tomás es todo un caso. Es aquel que se preocupa de estar seguro de que el Señor haya resucitado. Pareciera que él inventó el método de la experiencia de constatar, ver y tocar para poder estar seguro. Cuando en realidad no es solamente ver y tocar, sino es escuchar la voz del Maestro, la voz del Señor resucitado. Y eso no es un método empírico, es un método totalmente en el orden del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que inflama nuestros corazones y nos da la conciencia de la realidad de lo que es nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado. Y en esa conciencia nosotros manifestamos nosotros mismos y en nuestra propia conciencia que sí es cierto, Jesús está resucitado. Y por eso no podemos nosotros solamente quedarnos con el ver y tocar. Ser testigos de Cristo significa creer. Y como dice al final del Evangelio de hoy de San Juan, es dichoso todo aquel que cree sin haber visto y tú has creído porque ha visto y ha tocado. Pero aquel que no ha visto y no ha tocado, ¿cómo va a creer si no es realmente un acto del Espíritu Santo que nos dona la fe y nos permite creer que Jesús sí está aquí presente y vivo entre nosotros? Y allí donde vemos la postura de Tomás, un hombre sencillo, un hombre de buen carácter, un hombre de buena voluntad, seguramente él trataba de creer, pero obviamente creer, no habiendo participado de la primera aparición donde el Señor estuvo y no estaba, evidentemente eso creaba una dificultad. Para eso nosotros estamos llamados entonces en ver y creer, pero no solamente ver y creer desde lo que es lo tangible, lo sensible, sino partiendo del acto de fe. La verdadera fe es la experiencia del encuentro con Cristo resucitado, el que cambia mi vida, el que transforma a mi persona, el que me perdona los pecados, el que regenera mi caminar, el que me da la esperanza, el que para mí es fuente de toda caridad, de todo amor, de toda capacidad de reconciliación, el que promueve en mí la acción del Espíritu Santo con sus dones que a su vez van motivando mi compromiso en el rol eclesial, en el rol social, y allí donde me encuentro esa sola, en familia, en la sociedad, en la iglesia. Nosotros entonces estamos llamados a ir más allá, así como el Señor invita a Tomás, pero también dichosos aquellos que creen sin ver. Nosotros estamos llamados justamente a creer sin ver, pero en el momento que nosotros tenemos experiencia con Cristo vivo, desde ese momento, desde esa circunstancia, desde ese acontecimiento, nosotros empezamos a reconocer el Cristo presente en la comunidad de fe, el Cristo presente en nuestra vida. Entonces ya no es solo ver y tocar, sino es sentir, oír, escuchar la voz del Señor y actuar en base a esa escucha interior donde el Señor va hablando. Él es la palabra del Padre. Él ha venido a establecer esa realidad inmensa de la presencia del Padre en el Hijo con la misma acción del Espíritu. Y no me canso de repetirlo. Tenemos una fe trinitaria y esta fe trinitaria es justamente la revelación plena de Jesús. Nosotros entonces podemos comprender al estilo de Tomás que estamos llamados a vivir poco a poco este caminar junto con el Señor para poder descubrir como Tomás su presencia. Queridos hermanos, lo que es la historia de Santo Tomás, su testimonio, es increíble. Él fue apóstol en la India, según la tradición, donde murió mártir y donde dio su vida por Cristo, el mismo Cristo que él no supo identificar directamente, sino solo cuando pudo estar en la presencia de Él resucitado. Nosotros entonces tenemos que también comprender el motivo de la evangelización. Cuando evangelizamos, cuando buscamos de dar a conocer a Jesús, es muy probable que el otro no sepa nada y no entienda nada. Y nosotros no podemos hablarle como si algo es cierto si el otro no sabe. ¿Cómo le vamos a hablar de Jesús si no lo conoce? ¿Cómo vamos a hablarle de la palabra si no la conoce? ¿Cómo vamos a hablarle de la fe, de la esperanza, de la caridad si no ha descubierto esos valores? ¿Cómo podemos hablarle nosotros si no ha tenido ningún contacto con el misterio de la gracia? ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? Ven, allí donde está la acción maravillosa del Espíritu Santo que promueve la conversión como ese encuentro personal con el Señor en nuestra vida. A puertas cerradas, y eso es como Jesús aparece a los discípulos, a puertas cerradas, más allá de la razón, más allá de nuestra capacidad humana de entender las cosas, porque allí está el Señor para mostrarnos lo que es lo humano y lo divino que se realiza en su persona y que nos permite comprender el camino de la pasión, muerte y resurrección. No permite descubrir la presencia de Cristo en la Eucaristía, nos permite descubrir la presencia de Cristo en la reconciliación, no permite escuchar la voz del Padre que es Jesús mismo en la proclamación de la palabra, no permite entonces aprender a servir al Señor resucitado en el otro y así poder estar más allá de la duda, más allá del miedo, más allá de la desconfianza. Todos tenemos algo de Tomás en nuestra vida, todos hemos podido pasar. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Quién me va a decir a mí que esto es de Dios? Frente a esa duda nos quedamos y no sabemos responder solo la fe en Cristo, el don del Espíritu es lo que nos ayuda a comprender y a descubrir que sí, Jesús está allí junto con nosotros, caminando con nosotros en el dolor, en la fatiga, en el problema, en la alegría, en la vida, en la muerte, en la salud y en la enfermedad. Que tengamos una fe firme, que después sea para nosotros camino de evangelización para los demás y no solo de nuestro corazón. Amén.